El homenaje que le hace la ciudadanía, el sector escolar a la Armada, creo yo que ha habido un marco extraordinario a la altura de los 200 años que cumple la Armada y este es un reconocimiento que hace Iquique, que hace la ciudadanía, que hacen los escolares a la Armada de Chile. Así que estoy muy contento, estuvo muy bien, así que felicitar también al Ceremi de Educación que organizó esto y lo mejor que le estamos dando un homenaje como se merece la Armada en sus 200 años. Yo le puedo decir que como persona primero y habiendo vivido el primer 21 de mayo aquí en Iquique de esta forma, en esta actividad, memorable, memorable. Ustedes, me imagino que valoran lo que tienen, yo lo valoro mucho más cuando lo veo desde afuera. Y como marino, simplemente decirles que yo soy muy orgulloso de lo que la Armada es, pero soy orgulloso de lo que la Armada es, pero de lo que la Armada es capaz de entregar a la sociedad. En el 21 de mayo, de alguna forma, la gente reconoce eso, reconoce lo que la Armada ha entregado a la historia a través de gestos heroicos. Y además, mira, hay muchas cosas que no son tan heroicas que son silenciosas y que la Armada lo hace todos los días. Muy orgulloso de estar aquí, muy orgulloso de ser parte de esto y agradezco al señor Intendente de estar aquí, al Ceremi de Educación por haber organizado todo esto en conjunto con la Cuarta Zona Naval. Agradecer a todos los colegios que participaron, la verdad es que una participación excelente, tuvimos un gran desfile. También agradecerle a todas las personas que nos colaboraron para poder desarrollar una bonita actividad como la que vivimos hoy día, conmemorando estos 200 años de la Armada, fecha importante. Así que la verdad es que muy, muy contento con la actividad, que realmente estuvo impecable. Que siga la continuación de la escuela Paula Jara quemada.